¿Qué sucede en los hoteles que nos hospedamos, será cierto que nunca cambian las toallas, que no limpian los baños o que hay cámaras en los cuartos, son algunos de los mitos que hay acerca de los hoteles, pero ¿cuál de ellos podría ser verdad? Para quitarnos la duda, el portal Mirror señaló que varios empleados de hoteles decidieron confesarse en la aplicación Visper y revelar todas las cosas asquerosas que podrían ocurrir en las habitaciones. A veces, cuando las personas llaman para hacer una reservación, les digo que está todo reservado porque soy muy flojo para hacerlo. Un huésped despertó con chinches. Ya había reportado las chinches hace una semana. Cuando los clientes me molestan, desactivo sus tarjetas de acceso solo para fastidiarlos. Si es amable, yo le doy mejor habitación, bebidas y desayuno gratis. Los edredones solo se lavan una vez al año. Sí, puedo escucharlos cuando tienen sexo. Esas son algunas de las realidades que suceden en los hoteles.